¡Eso es todo, Club de México! ¡Cabien, muchachos! Quiero agradecer también a nuestro hermano, a nuestro amigo, Missy Puss, con esa bandoca de calle que es la bruna. Gracias a Missy Puss, a toda su banda, a su esposa y sobre todo, muchachos. ¡El grito bien, cabrón! ¡Es de la banda de México, Club de México! ¡El grito más, cabrón! ¡Es de la banda de México, Club de México! ¡El grito bien, cabrón! ¡Es de la banda de México, Club de Nueva York! ¡Hey! 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 ¡Vuelve, vuelta, vuelve, vuelta! ¡A ver, muchachos! ¡Ya descansamos! ¡Ya letimos 40 segundos! ¡Están estos cabrones! ¡Todien les voto netos cabrones porque son el espectáculo de esta noche! ¡El grito fuerte para Los Ángeles del Eslam! Y recuerden Todo esto es Por el maldito ¡Los ganamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!